¿Cuál es la mejor heladería de Bogotá? Está bien difícil porque el helado es mi comida preferida, entonces arranquemos con mis favoritos. Selva Nevada es una heladería buenísima en Chapinero. Las frutas las traen de diferentes regiones del país y también impulsan comunidades rurales, campesinas, afro e indígenas. Sigamos con crepes and waffles. A mí me gusta ir a los crepes artesano porque los conos son tipo waffles de chocolate y me parece un productazo. Son sabores más clásicos, los veganos están muy ricos y el de yogur de frutos del bosque me huela la cabeza. Y vamos con orso. Esta heladería me encanta porque es arriesgada con sabores diferentes y muy bien logrados. Y mi preferido es el de jengibre y miel, pero les toca pedirlo porque normalmente no lo tienen exhibido y yo la verdad no entiendo por qué. Y la nueva heladería de mi adorado Chapinero es Clemente. La receta es argentina e italiana y se enfoca mucho en los ingredientes. El de dulce en leche es con dulce de leche traído desde la mismísima Argentina. Y terminamos con Patty, una heladería que lleva más de 50 años haciendo felices a los caleños con buen helado italiano. Me dejó boquiabierta con sus versiones veganas. Son muy buenos de verdad. Bueno, y vayan a ver nuestra guía porque hay más heladerías recomendadas y algunos baticos chéveres también.